¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos Mercedes Benz también recoge cable con el coche totalmente eléctrico y por una buena razón y bueno, como sabemos el CEO de la marca automotriz de la estrella confirma a sus accionistas que van a continuar fabricando máquinas híbridas y de combustión interna hasta bien entrada a la siguiente década 2030 o sea la 2030 siempre y cuando se mantenga en su demanda y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en el año 1021 la marca automotriz de la estrella Mercedes Benz anunció al mundo que por los próximos nueve años iría despidiéndose la combustión interna para llegar al año 1030 con una gama de modelos totalmente eléctricos y bueno, sin embargo a punto de alcanzar el ecuador de este 2024 la automotriz de la estrella parece haber optado por reconsiderar esta posición y bueno, y es que ya en febrero de este reciente año y es que ya en febrero de este actual año 1024 su CEO, Hola Cali News anunció ante la prensa que van a continuar desarrollando y comercializando coches de combustión interna a lo largo de la década 2030 y bueno, un cambio de parecer que ahora confirmó en su última reunión con los accionistas de la marca automotriz de la estrella y bueno, mediante esta frase literal que dice así continuaremos fabricando vehículos híbridos y con motor de combustión hasta bien entrada la década 2030 si existe la demanda bueno, precisamente la gran novedad es la nueva postura de Cali News, valga la redundancia, es aquella coletilla final a su declaración y bueno, si existe la demanda y es que pese a que sus máquinas con motores híbridos, diésel y gasolina incluyendo también las variantes AMG continúan gozando el favor del público y las cuentas Mercedes-Benz en el primer trimestre de este 2024 revelan una caída del 9% en su margen de beneficio entre los recientes meses de enero y marzo y bueno, la mencionada caída que deja el balance de la marca automotriz de la estrella en su punto más bajo de los dos recientes años tendría su causa principal en decrecimiento del 8% de la venta de sus modelos totalmente eléctricos de su línea EQ encabezada por los sedanes EQS y también el EQE una tendencia que según sus datos publicado por el medio Europa Press podría mantenerse por el resto del año y bueno, así las cosas luego del enfriamiento de aquel fenómeno electrificador que representa la californiana Tesla y el giro a la prudencia de otras marcas automotrices como las británicas Bentley o Aston Martin la marca Mercedes-Benz ya admite por boca de su máximo responsable que la transformación de la automoción a la electricidad podría tardar más de lo esperado el panorama del coche eléctrico empieza a cubrirse de nubes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!